Con Super Astro, tú también puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios. Juega ya con tu número de la suerte. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. 2, 4, el signo es Sagitario. Verificamos ganadores. Super Astro Sol, 5, 6, 2, 4, Sagitario, 56, 24, el signo Sagitario. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicita. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co